En que en Vitoria un hecho puntual entre dos bandas rivales que ya hayan quedado para agredirse, que no es nuevo la ciudad ni de tres o cuatro años, que cuadrillas en los barrios ha habido siempre y ha habido peleas y piques entre todos cuando hablamos con sentido común. Todas estas cosas, con sentido común y con responsabilidad, sabe usted que no puede venir a una comisión de información pública a preguntarme cómo trabaja de manera detallada y concreta la policía local de Vitoria, porque tengo que ser responsable. Así respondía el responsable de Seguridad Ciudadana a las preguntas del Partido Popular sobre la pelea entre varios menores hace unas semanas en el barrio de San Martín y que se saldó con cinco detenidos y 16 imputados. Aún así ha asegurado que se va a reforzar la vigilancia sobre la seguridad juvenil, sobre todo en zonas frecuentadas por juventud y en los centros escolares. Seguimiento y control discreto de estos grupos y total colaboración con la Archancha es la receta del gobierno del PSI ante las no pocas críticas que le han lanzado hoy desde el Partido Popular. Los populares, en cambio, han asegurado que desde 2009 hay identificadas seis bandas juveniles. Los populares va al más allá y aseguran que se ha incrementado la tasa de delitos en el territorio histórico de Álava, un dato que niega Bulli. El gobierno no actúa y el gobierno sigue escurriendo el bulto mientras los ciudadanos de Vitoria sufrimos las consecuencias desde este incremento de la delincuencia en nuestras calles. Deje usted de hablar mal de su ciudad. Deje de hablar mal de su ciudad. Abandone usted esas estrategias de miedo, de mensajes catastrofistas, por más que piense que le pueden dar réditos electorales y que mayo está próximo. La solución a esto es para el PP más policía y, sobre todo, más policía de barrio. Acusan al PSI de inacción y este se defiende recordando que han abierto una nueva comisaría en el casco viejo, que han ampliado la plantilla con 102 nuevos agentes y que han puesto en marcha un nuevo sistema de comunicación.